Música Una mañana caimano se encontró de fiestas En un grupo de amigos fuimos al core a parar Cuando el amigo lleno se disparaba un guiandazo La chica que iba de paso se encontró en el paseo Una hora se preguntaba lo que si ella a la fiesta va Y como el caso sirvió de deriva en aquella gran vida Y nada con su tema se oía una voz que decía La chica que usted menciona que ella la fiesta es viva Porque yo nací de Una mañana caimano se encontró de fiestas Reunido un grupo de amigos fuimos al core a parar Cuando el amigo lleno se disparaba un guiandazo La chica que iba de paso se encontró en el paseo Una hora se preguntaba lo que si ella a la fiesta va Y como el caso sirvió de deriva en aquella gran vida Y nada con su tema se oía una voz que decía La chica que usted menciona que ella la fiesta es viva Porque yo nací de ¡Viva! 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 ¡Viva!